Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a BigZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Voy a comentar un poquito mis opiniones sobre este modo historia, modo pues carrera, digamos, el nuevo modo que van a sacar en FIFA 17, en el cual vamos a tomar el papel de Alex Hunter, un jugador que empieza desde abajo para intentar llegar a lo más alto y bueno, lo primero que me chocó fue enterarme de que el jugador no lo podemos tocar, o sea, me refiero, no podemos personalizarlo en absoluto, ¿no? También, según he ido viendo cosas y he ido leyendo y viendo vídeos y demás, me he dado más cuenta de que es una copia total y absoluta del modo mi carrera del NBA 2K16, que es un modo que mola bastante, ¿no? ¿Por qué digo que es una copia? Porque tendremos objetivos, porque tendremos una nota, porque tendremos unas redes sociales en las cuales los aficionados nos pueden dar palos, mejor dicho, ¿no? O nos pueden dar palos o nos pueden alabar, tenemos ruedas de prensa también, en fin, en general tenemos cinemáticas, ¿no? En plan de que nos pueda venir, yo que sé, Wayne Rooney nos va a palmar y está en la espalda diciendo venga, chaval, tira para adelante, pues igual que el NBA 2K16, la estrella de nuestro equipo, luego de vez en cuando nos daba consejos y tal, es una copia total y absoluta, que está bien, porque todo lo que sea una novedad me parece estupendo y yo tengo ganas de jugarlo, sobre todo esperando el tema de la IA, que ahora hablaré de él para el final, porque creo que es lo más importante. Como digo, tomamos el papel de Alex Hunter, un jugador que empieza desde lo más bajo, intenta llegar a lo más alto, y otra cosa que me choca, aparte del hecho de no poder personalizar a los jugadores, es que por cojones tenemos que jugar en la Barclays Premier League, ¿no? Como estáis viendo en el trailer, que lo voy a dejar de fondo mientras estoy hablando, ¿vale? Pondré mi camp más pequeñita en uno de los lados de la pantalla, pues hay que jugar por cojones en la Premier, en la liga que está de moda, en la liga que hay de todo el mundo, en la liga de lo que tú quieras, la más famosa, pero no sé, a mí personalmente me gustaría intentar acabar en el Atlético de Madrid, imagino que a mis amigos del Madrid en el Real Madrid, imagino que al fan de Boca Juniors en el Boca Juniors, y así con todos los equipos, ¿no? No entiendo por qué tiene que ser la Premier. Sí que es cierto que evidentemente es más fácil centrarse en una liga, la NBA es solo una liga, pero es que la NBA es la NBA, no es el World of Basketball, no, no, es la NBA, entonces es normal que sea una liga, pero coño, si tú tiras de licencia, que prácticamente es por lo que vendes tantos juegos más que por otra cosa, lo suyo, bajo mi punto de vista, hubiera sido poder incluir todas las ligas que te hubiera salido del Nardo, ¿no? Bajo mi punto de vista, repito, no estoy criticando en plan de, ¡ay, qué mierda de moda! No, no, si me parece estupendo que haya una novedad, me encanta, quiero probarla, pero me hubiera gustado que se hubiera podido personalizar el jugador y que se hubiera podido elegir la liga, ¿no? Dicho esto también, como comentaba antes, en función de lo que hagamos en los partidos, por lo que he podido leer y escuchar, pues tendremos una nota, podremos impresionar al entrenador o no, podremos, digamos, cumplir unos objetivos, pues tendremos uno fijo y alguno que otro también como secundario, entre comillas, ¿no? A lo mejor, yo que sé, pues dar dos asistencias a un partido, hacer un hat-trick, etc., ¿no? Y podemos ir creciendo e ir subiendo a mejores equipos, ¿no? También sale Mou en el juego, que eso sí lo he visto, de hecho salió en la conferencia un poco a salvarla, el pobre, ¿eh? Y bueno, pues está totalmente caracterizado dentro del juego. Y bueno, otra cosa que me ha llamado mucho la atención fue lo que se parece para mí a Rashford, ¿no? El protagonista, lo vi y dije, joder, tío, si parece Rashford, o sea, no sé si le habrán dado algo de pasta, en plan de, oye, te ponemos aquí a ti casi, pero cambiamos el nombre, no tengo ni idea, pero a mí me recordó muchísimo a Rashford, ¿no? Y sobre todo lo más importante que lo he dejado para el final, me parece, pero, o sea, totalmente vital, sumamente vital el hecho de cómo será la IA de la máquina, ¿no? Jugar contra el CPU, porque estos modos, por desgracia, nunca los hacen jugando contra personas, jugando online y tal, que sería la polla, bajo mi punto de vista, pero claro, sería un poco chocante, ¿no? Que cada uno llevara el mismo jugador y tal, evidentemente, y menos en este caso que no se puede personalizar, pero a mí jugar contra la máquina me parece súper aburrido en el FIFA. Ya empecé un modo mi carrera, además tuvo muchísimo apoyo cuando lo subí y tal, mola el hecho de ir fichando jugadores y tal, salvando las distancias, este modo es distinto, ¿no? Porque aquí adaptas el papel de un jugador, pero me refiero, jugar contra la máquina en general es un puto coñazo, ¿no? El único juego de los últimos 10 años a los que he podido jugar en plan, super viciarme con la máquina, por ejemplo, es la NBA 2K16, donde la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, está bastante lograda, es complicado ya a un cierto nivel y además es divertido, ¿no? No están todo el rato dando toquecitos como gilipollas, ¿eh? Como pasa en el FIFA, bajo mi punto de vista, que siempre están dando toquecitos y haciendo el tonto que dices tú, tío, es que aquí no puedo jugar ni hacer nada. Si es fácil, es muy fácil, si es complicado, es un coñazo, ¿no? Aunque ganes, es un aburrimiento, ¿no? Y ahí creo que está la llave, la clave total y absoluta de este modo, ¿no? De juego. ¿Por qué? Porque si está muy guapo el modo, si está muy guapo el hecho de poder fichar aquí y poder fichar allí, está muy guapo el hecho de las cinemáticas que vayan pasando según vayas avanzando en tu carrera, el hecho de que venga, yo que sé, Wayne Rooney o, por ejemplo, Mesut O'Shila, decirte, oye, tío, has hecho un partidazo, ¿no? Dependiendo si estás en el Manchester o en el Arsenal y demás, es la polla. Pero luego, cuando voy a jugar el partido, me aburro que flipas, pero que flipas. O si lo simulo, como pasa en el modo carrera de FIFA 16, resulta que salgo lesionado y pierdo de 5 goles, pues no sé, tío, o sea, me parece una puta mierda. No quiero tener que estar tocando los sliders ni nada de eso, sino que la IA por fin sea buena, que los jugadores actúen bien, que pueda jugar y divertirte aunque sea contra la máquina. Y creo que ahí estará la clave de todo este modo. ¿Por qué? Porque si la máquina es un coñazo jugar contra ella, lo probaremos todos un par de veces y dejaremos de jugar y será un modo más, al que no se toca prácticamente para nada, ¿no? Como muchos otros, que últimamente, yo creo que en los últimos años, el único modo que explota el FIFA es el Ultimate Team. O si la IA está acertada y está guapa, pues será un modo que juguemos mucha gente, que nos mola el hecho de intentar hacer un jugador, pues digamos, llevar su carrera y tal, ¿no? Bajo mi punto de vista es el punto importante. Quería dejarlo claro y remarcarlo porque me parece que ahí está, como yo lo aclaré de todo. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es así, dad a suscribirse si queréis más contenido y bueno, yo que sé, suscribiros y darle al like porque, por ejemplo, Alex Hunter lo haría, ¿no? Un abrazo a todos y viva el fútbol. Ojalá este FIFA 17 esté más guapo que el 16. Yo el 16 decidí no jugarlo porque no me ha gustado, me pareció una puta mierda. Fui honesto conmigo mismo y con vosotros. Por eso no lo subí, pero si el 17 me gusta, lo subiré encantado porque soy un fanático del fútbol y me encantan los juegos de fútbol, por supuesto. Un abrazo a todos y lo he dicho. Chao.